Bueno, seguimos en la Casa de la Juventud y el taller de voleibol que tienen las chicas muy activas. Sí, buenas tardes. Sí, tenemos el taller de voleibol lunes, miércoles y viernes en la Casa de la Juventud, los días martes, jueves y sábado de Miki y Rospigliosi. Como verán, las chicas acá vienen a trabajar durante todo el año. Hay niveles básicos para niñas que nunca han jugado nada, para que pierdan el miedo al balón, hay trabajos de coordinación, hay juegos donde ellos van a trabajar todas sus habilidades motrices y poco a poco ir incluyéndolos dentro del deporte, darle la base para los fundamentos, la adquisición del fundamento técnico. Y bueno, más adelante ya van pasando a otros niveles donde ya el trabajo se va volviendo cada vez más complejo, pero siempre acá el trabajo es de menos a más. La intención es formar a la jugadora de voleibol. En realidad formar a un deportista para que más adelante también las chicas puedan desempeñarse en cualquier otro deporte. Hemos visto este gran nivel de las chicas de todas las edades, pero hay que invitar también a los chicos que todos vienen y se dedican al fútbol y todos piensan más que tirarles la pelota, pero hay que invitar a los muchachos. Sí, esa es la intención. Tengo un joven dentro del grupo que trabaja durante todo el año con nosotros. También he tenido niños pequeños. Es más que todo el apoyo del padre lo que necesitan, porque a muchos de los niños les gusta. Entonces, un deporte tiene por qué ser simplemente para chicas o para chicos. El deporte en general es divertido para todos y sean bienvenidos los chicos que quieran iniciarse en la práctica deportiva del voleibol. Y nada, que lo van a hacer súper bien y que bueno, que he ido acabando con eso de que el fútbol es para los hombres y el válido es para las mujeres. La Casa Juventud también está practicando lo que es el taller de voleibol, lo que nos enseña acá la profesora Cindy. Sí, y también es muy bueno, también acá hay varios talleres, música, deportes, letras, un montón de talleres el cual podría servir. ¿Siguen las inscripciones? Entonces, siguen invitando para que sigan participando. Sí, las inscripciones están abiertas. Todas las matrículas es en la Casa de la Juventud en el horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Vengan rápido porque los cupos son limitados. ¡Siguen las inscripciones!